Hola, hola, corazones. ¿Cómo están? Soy Joni. Hoy vamos a jugar con un cubito de arena sólido en el que vienen escondidos varios cuarzos. Me pareció un juego muy divertido y sobre todo creo que relajante para el ASMR. Utilizar un pequeño gigante hisopo, un artillito que venía incluido en el pack con su cerrochito. Una pequeña brochita, no muy grande. Y unas piecitas. Y espero que les vaya a ser relajante. Además sea divertido. Vamos a abrirlo primero. Lo abrí y venía con otro plástico. Aquí está. Parece que no es arena. No sé qué sea. Vamos a ponerlo de una forma que lo puedan ver bien. Creo que ahí pueden ver, sí. Voy a acercar un poquito la cámara. Y ahora vamos a escarbar. Perdón, mis uñas. Ya me quité el encapsulado que traí. Y ahora las traigo muy sensibles y me duelen un poco. Así que por eso no las he pintado. Voy a dejar que reposen una semana para poder agregarle otra vez la laca. Se desmoronan muy rápido. Es tan duro como un ladrillo, pero no dice cómo. Supongo que solamente escarbando. Corazones le he estado martillando y no pasa nada. No sé qué hacer. Es extremadamente duro. Literalmente un ladrillo. Como pueden ver. Se supone que es para niños, pero yo lo encuentro. Algo difícil. Se supone que es para niños, pero yo lo encuentro. Algo difícil. No es tan fácil como creía. No es tan relajante como esperaba. Al menos no para el ASMR. Bueno, aquí ya pueden ver un poquito uno de los cuarzos que está saliendo. La cosa es cómo acceder a él. Bueno, literalmente la frustración me ganó. Salí al patio. Salí al patio y empecé a aventar el ladrillo al piso. Fácil unas diez veces. No pasó nada. Absolutamente nada. Hasta que lo aventé con más fuerza. Pueden notar mis manos. Pero ya se ven los cuarzos por fin. Definitivamente no es tan fácil como decía la caja. No es tan relajante como decía la caja. Y definitivamente para niños creo que no lo es porque si yo como adulta me frustré de que no podía accesar a ellos. Ahora imagínese un pequeño niño. Aquí atrás uno creo que ya está más fácil para salir. Y salió. Creo que no estoy segura si es una matista. No son tan bonitas como esperaba. Pero si es una matista. Esta de aquí se parece a una que ya tengo. Calcite verde me parece. Le llaman cuarzo de la sanación. Esta. Este es una matista. Este es una matista. Este de aquí. Este set lo compré en Michaels del centro de California. Y aquí está. Triangular. Los dos primeros. Como les digo, no es nada, nada sencillo. Incluso me lastima un poco las manos al tratar de romperlos. Pero, vamos a ver. Publicidad fraudulenta, como diría. No sé por qué dieron este martillo en el set porque no hace absolutamente nada. Y créanme que lo golpeé. Aquí se ve otro. Aquí está este. Parece un cuarzo rosa. Justo ahí. Lo bueno que tengo en mi mesa está cubierta porque si no hubiera sido un desastre. Pero el patio de mi casa está lleno de pedazos de ladrillo. Definitivamente desaparecen mucho los que tengo. Creo que ahí lo ven mejor. No lo quise romper más allá afuera porque temía que se fueran a romper los cuarzos. Pero creo que sí les falta otra sacudida. Creo que ya la puedo sacar. Bueno, eso fue más sencillo. Cuarzo rosa. Parece. Si son pedazos de cuarzo pero no son tan bonitos como los naturales que... Al menos los que yo tengo. Son simplemente pedacitos. ¿Sabes cómo quedó? No ha entrado. Trata de romperlo con las manos pero no fue. Bueno, corazones, le fui a dar otra golpiza allá afuera. Porque ya me había frustrado otra vez. Pero miren cuánto salieron. Estaban sumamente enterrados y nunca iba a llegar a ellos. Aquí está uno. Una calcita blanca. Últimamente me han gustado mucho estos. Ahorito que los lave lo van a poder ver mejor. A este nunca. No tengo de estos. No sé si lo dañé. No sé si es así en verdad pero... Me gusta mucho su tono. Rujizo. Cuarzo rosa. Muy bonito. Cuarzo rosa. Cuarzo rosa. Esta es automatista. Muy bonita. Otra casita blanca. Vaya, si vienen bastantes. Creí que solamente iban a venir dos o tres. Pero si vienen bastantes. Pero si vienen bastantes. Cuarzo rosa. Este de aquí va a ser un poco difícil. Si. Bueno. Creo que ya saqué. Los que tenía que sacar. Y nos dejó con todo. Este cochinero. Y este fue nuestro botín. De cuarzo. Estos. Los voy a lavar. Y voy a limpiar aquí el área. Para que. Podamos apreciarlos mejor. Y limpiar mis manos por supuesto. Wow, corazones. Una vez lavados. Están. Preciosos. Valió la pena el esfuerzo. Y. Los rasguños que me di. A usted le queda un poquito de arena. Pero miren que hermosura. Yo no se mucho de cuarzos. Pero. Creo que si son reales. Este. En particular. Nunca lo había visto. Es hermoso. Como se ve por dentro. Este es un amatista. Cuarzos rosas. Cuarzos rosas. Rosgors. Cuarometista. Este no estoy tan segura. No conozco mucho de cuarzos. Este se parece a uno que yo tengo. Ah. Calcita verde. Algo así. Pero tiene forma de corazón. Tiene forma de corazón. Es linda. Y este es. Este no estoy. No tengo idea. Pero este es como una calcita blanca. Preciosas. Vienen con esta bolsita. Para que las guardes. Pero no me gusta. Así que. Les compré esta. Están más bonitas. Vamos a ponerlas juntas. Las. Rosgors. De hecho aquí en el libro viene. De lo que son. Muy bien. Muy bien. Esto. Es un agate. Es un cuarzo. Se llama agate. Precioso. Muy bien. Esta verde. Se llama. Dolomita. Dolomite. Color verde. Color verde. Estos morados. Son los. Las ametistas. Las rosas. Como les decía. Es. La rose quartz. Y. Estos son los. Claros. 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 Estos. Todos. Los. Son tan. transparentes. Como les. Los que vienen. Aquí. Este sí. Es un amatista. Vamos a darles. Sus bolsitas. a las amatistas para que duerman juntas el agate precioso, hermoso este fue mi favorito lo adore los cuarzos claros queden claros, no tienen nada y el se me olvidó el nombre Dolomita Dolomita y pues este fue mi botín de cuarzos ahí lo pueden ver les pareció corazones debo decir que el kit es divertido pero puede ser un poco frustrante porque es muy duro a mi me tomo casi casi una hora y aqui el video esta recortado por supuesto pero me tomo una hora y estarlo golpeando bastante afuera pero valio la pena no creo que sea tanto para niños niños pequeños niños un poco mas grandes pero fue bonita experiencia ademas de tener un poco mas de cuarzos que saben que me gusta coleccionarlos son hermosos espero que les haya gustado mis corazones y si quieren ver los videos asi de probando juguetitos por favor diganmelo abajito y diganme que les gustaria creo que es mas bonita esta que esto que venia no, no me gusta que esten muy bien y nos vemos en el siguiente video bye bye un saludo